Punto de Interés con Felipe Andrés, espacio de opinión de El Radar del Sol. Hola y bienvenidos nuevamente a Punto de Interés. Hoy vamos a tratar el tema de la falta de prudencia y austeridad en la Alcaldía del Tambo. Bienvenidos. Pues atención, el alcalde del Tambo, Héctor Fajardo, parece no haber escuchado el término austeridad. Y es que mientras en el municipio se siente el rigor de tiempos difíciles, las arcas públicas no parecen tener restricciones para celebrar. Esta vez los campesinos fueron el centro de atención en el Día del Campesino, ustedes recordarán, y aunque nadie cuestiona el merecido reconocimiento a estos héroes de la ruralidad y de todo el municipio, la manera en que se gastó el dinero deja mucho que desear. ¿Qué tanto costó esta celebración? Pues se lo voy a contar. Los números hablan, y no precisamente, de austeridad. Todo comenzó con un convenio de asociación entre la Alcaldía del Tambo y la Fundación para el Progreso Territorial. Representada por Angeli Lisette Sinsajoajojoa. El nombre suena familiar porque esta contratista ya se había llevado un jugoso contrato por casi 400 millones de pesos que fue lo que costó los carnavales en el municipio del Tambo. Y eso que se demoraron en entregar los premios, recuerden, a quienes ganaron. En esta ocasión, el acuerdo firmado el 24 de julio de 2024 fue por la módica suma de más de 116 millones de pesos, con el objetivo de apoyar expresiones artísticas y culturales durante el Día del Campesino. Y ustedes me preguntarán en qué se gastaron estos primeros 116 millones. Bueno, parte se fue en uniformes para los equipos del Campeonato Interveredal, lo cual, hay que admitir, es una inversión que motiva al deporte. Hasta ahí todo parece razonable. Sin embargo, cuando entramos en detalles, la cosa se pone interesante. Por ejemplo, se contrató un grupo de porrismo para la inauguración del Campeonato Interveredal, cuyo costo fue de 3 millones y medio de pesos. Lo curioso es que el presentador del evento anunció al grupo como parte de las danzas del municipio y sus integrantes eran unas pequeñas niñas. Así que, ¿dónde fueron a parar esos millones? ¿En camisetas y pompones? ¿Les reconocieron por la participación a los padres de las niñas? Bueno, luego llegó la hora feliz del almuerzo especial para las candidatas y sus acompañantes. El menú consistía en arroz, principio, ensalada, papa, cuarto de pollo, sopa, sobremesa y postre. El precio por persona, nada más ni nada menos que 45 mil pesos. Claro, debe ser un banquete digno de reyes porque no se explica de otra manera. Y para el personal de logística, un almuerzo similar, pero sin postre ni sobremesa, salió a 20 mil pesos. Seamos sinceros, ¿qué clase de postre justificará semejante diferencia? Y como si esto fuera poco o no suficiente, llegó otro contrato. Esta vez, por más de 229 millones de pesos. Esta suma cubrió la contratación de grupos musicales como Son de Joselito, Trio Fronterizo, El Andariego, entre otros. Y pues, claro, no hay fiesta, sin sonido, iluminación y todo lo demás. ¿Y quién se llevó este contrato? Me preguntaron ustedes. ¿Adivinen? Redoble de tambores. Sí, la misma fundación de la señora Ángel y Lisset, sin Zahoa Jojoa, de la Fundación para el Progreso Territorial. Ya para entonces, la celebración del Día del Campesino sumaban unos 345 millones de pesos. Pero la cuenta sigue. Aparece un tercer contrato, fechado el 23 de agosto, que contempló la adquisición de las herramientas como palas, machetes, limas, bolso de fique para los campesinos, además de talleres. Talleres sobre artesanías y tradiciones. Uno. Otro, sobre usos y costumbres. Otro, sobre conocimientos históricos del municipio. Y otro, un cuarto de bailes tradicionales. Bueno, estos talleres suman 4 millones de pesos por su pago. Pero todo parece indicar que se realizarán después del Día del Campesino, dado que este contrato está para desarrollarse hasta el 23 de septiembre. Pensé que esos talleres eran para prepararlos para la salida del Día del Campesino. Seguramente será para el próximo año. Los campesinos y el Consejo Municipal seguramente darán fe del cumplimiento de estos talleres, que fueron contemplados en el proceso de selección contractual. Este tercer contrato fue firmado por más de 249 millones de pesos, cuya ejecución, por cierto, aún no se ha publicado en el SECOP2, plataforma donde debería estar al alcance de todos los ciudadanos. Pero claro, la transparencia parece no ser prioridad. Y ustedes me preguntarán, ¿Quién se llevó este contrato? ¡Adivinen! ¡Redoble de tambores! Sí, la misma fundación de la señora Sinsajoa Jojoa, de la Fundación para el Progreso Territorial. Sumando todo, el evento ya asciende a más de 595 millones de pesos. Y aún falta por incluir los más de 15 millones de pesos destinados a la premiación. Probablemente se pagarán a través de una resolución. En total, más de 610 millones de pesos en una celebración en la que, con toda seguridad, hay otros gastos aún por descubrir. ¿Austeridad? ¿Qué es eso? Dirán en la administración. A pesar del gasto desmedido, los tambeños no son ajenos al contexto. Recordemos que hace poco, más de 1.300 millones de pesos desaparecieron en un hurto a las finanzas municipales. Uno pensaría que, en medio de semejante escándalo, el alcalde y su administración optarían por la prudencia y la austeridad. Pero no. La fiesta continuó y con precios elevados. Si el Honorable Consejo Municipal del Tambo decide ejercer control político sobre estos gastos, esperamos que sus preguntas vayan más allá de los aplausos y elogios. Por ejemplo, ¿cuál fue el proceso de selección para que finalmente se adjudiquen a la Fundación para el Progreso Territorial? ¿Y por qué ha sido la contratista preferida en múltiples eventos de esta administración? ¿Por qué se destinó una suma de 3 millones y medio de pesos para la contratación de un grupo de porrismo que fue presentado como parte de un grupo de danzas del municipio? ¿En qué se justificó este gasto? ¿Cómo se explica que un almuerzo especial para las candidatas y sus acompañantes cueste 45 mil pesos por persona? ¿Se realizó algún estudio de mercado para establecer este valor? ¿Qué cotizaciones se realizaron para contratar el valor del almuerzo? ¿Cuál es el estado de los talleres para los campesinos? ¿Por qué la publicación en el SECOP II del contrato por más de 249 millones de pesos está retrasada? ¿Se realizaron evaluaciones previas que justifiquen la necesidad y pertinencia de cada uno de estos contratos, especialmente en un contexto de déficit financiero? ¿Qué plan de contingencia tiene la alcaldía para mitigar el impacto de estos gastos en las finanzas municipales, considerando el reciente hurto multimillonario que sufrió el municipio? ¿Qué medidas se van a tomar para garantizar una mayor austeridad en futuros eventos y evitar gastos innecesarios que comprometen el presupuesto del municipio? Para el caso del hurto a las arcas del municipio, estas preguntas ¿Quién asumió la tesorería durante la incapacidad de la tesorera titular? Si el alcalde no nombró a un encargado, ¿por qué se obvió esta responsabilidad fundamental? Si desde la primera transacción se recibieron mensajes de error, ¿qué acciones se tomaron cuando en la primera transacción la tesorera aún no estaba en incapacidad? A los y las concejales independientes que les pica unirse al comité de palmaditas en la espalda, les instamos a que exijan respuestas concretas a la administración ¿Cuál es el plan de contingencia frente a la pérdida de estos multimillonarios recursos? ¿En qué áreas del municipio se verán los recortes? Hay que reconocer al concejal Aros y a la concejal Magda Costa porque, con respeto, han efectuado preguntas concretas en pro de esclarecer las situaciones Por tanto, al grupo de concejales tambeños les pedimos que soliciten compromisos claros, concretos Por ejemplo, que no se realicen gastos superfluos mientras se estabiliza el déficit que deja este escandaloso hurto en las arcas del municipio Y que se prioricen los recursos en lo esencial Ustedes fueron elegidos por el pueblo tambeño para ejercer control y pedir la rendición de cuentas No para aplaudir sin cuestionar Es momento de comprometer al alcalde con la verdadera política de austeridad que responda a la realidad financiera del municipio Es hora de que el alcalde Héctor Fajardo dé explicaciones claras y manifieste sus compromisos de austeridad Y de pronta gestión de recursos Y de que el consejo cumpla con su rol de vigilante del presupuesto público Y ojalá todas las sesiones las emitan en vivo No por el interés de quien se presenta Sino por iniciativa propia del consejo frente a su pueblo que lo eligió Insisto, les pedimos que busquen el compromiso del alcalde con la austeridad y la concreción de la gestión de recursos Porque en tiempo de vacas flacas el sartén no está para enredos Y el pueblo del tambo merece una administración que sepa priorizar Y cuidar cada peso que sale de los bolsillos de sus ciudadanos Los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube del Radar del Sol En este espacio que lo hemos llamado Punto de Interés Hasta la próxima Punto de Interés con Felipe Andrés Espacio de Opinión del Radar del Sol